Hey yo, check this out, check this out, check this out, check this out, check this out Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Virtual DJ Tutoriales Hoy en día voy a mostrar el video 2 de 4 de Virtual DJ 2020 Anteriormente fue la parte inicial que mostré, hoy voy a tratar de mostrar lo que es la parte esencial En la parte inicial teníamos esto y no nos daba más opciones acá En la parte esencial nos da estas 3 opciones más y se modifica un poquito lo que es el skin De esta forma vamos a comenzar a ver que son estas 3 opciones que nos da Virtual DJ 2020 en la parte esencial En esta parte nos da combinación de colores, por omisión viene así, se ve un poquito como gris Pero si le damos en la segunda opción de los colores sale de contraste, ve que se oscurece un poquito lo que es el skin En la... hay una opción más que se llama luz de día, aparece así De esta forma, eso ya es de gusto de ustedes, estamos personalizando primeramente lo que es la carátula o el skin De la parte esencial yo lo voy a dejar de esta forma, que sería la forma contraste Luego nos venimos a la segunda opción que dice mostrar forma de onda Y voy a cargar una canción, ritmo y en aumento Ok, por defecto viene de esta forma Y... que más... Voy a buscar una canción Que podamos agregar a... Acá de ejemplo Voy a poner esta canción acá Y se muestra de esta forma Lo que sería... Lo que sería las ondas de ritmo aumentado, así extendidas de forma horizontal El ritmo de espejo sería de esta forma Y... De forma espectro completo sería de esta forma Donde podemos apreciar claramente la estructura de la canción A como se ve en la... Acá en el... en este deck Y... Bueno, y también tiene una opción más Que sería la mostrar las líneas en cuadrícula Y cuando dice líneas en cuadrícula Se refiere La voy a activar Y verán que aquí van a aparecer unas líneas Voy a cargar... Bueno, la misma canción voy a cargar en la otra Y de esta forma Supuestamente Aparecen acá Las líneas No sé si las pueden apreciar Pero se ven las líneas estas Que es supuestamente para cuadrar lo que son Las canciones al momento de mezclar Bueno, dejamos eso Y nos vamos a la tercera opción Que dice Visualización de Joe Will Este se refiere a los platos A la visualización que tenemos acá Podemos Modificarlo de esta forma Dice Visualización de Indicador Significa que Alrededor del plato Alrededor del plato Se va a mostrar la canción A medida que vaya avanzando Y en la anterior no se mostraba Sino que solo aparece como un tornamesa Que sería de esta forma La anterior Bien, como cambia Para modificarlo solamente se vienen acá Y le cambian ahí La otra parte Dice sin portada Sin portada significa que Acá no va a aparecer lo que es ¿Cómo se dice? La portada que tenga O el video que tenga Va a aparecer de esta forma Va a aparecer de esta forma Y ya verán Si la modificamos Como va a aparecer Al momento de modificar eso Nos venimos otra vez A la parte de la visualización De Joe Will Y le ponemos portada pequeña Nos va a aparecer de esta forma Acá Al centro aparece ¿Vale? Nos aparece ahí al centro Una portadita Bien, 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 bien Bien, pero pequeña Ok, finalizando ya la parte De A lo que se refiere A personalización Que serían estas tres partes Nos vamos a lo que le está agregado A diferencia de la parte inicial Podemos ver acá Lo que son Los componentes de un torno a mesa Como los HapQ, Looproll, Slider Y los Samplers Ya podemos agregar todo eso Igual se encuentra aquí abajo Quiero mencionar Que el día de 2020 A partir de la mitad De De la carátula Para abajo Ellos no han modificado Absolutamente nada Todo estaba así Anteriormente Lo que han modificado Es la visualización Y han puesto más accesorios A lo que es la Acá A los decks Vamos a mostrarles La parte del audio Que es esta Tenemos Lo que son los efectos Este por ejemplo Es el eco Bueno ahora Ahora para modificarlo El efecto Ya sea otro Tú tienes un botón acá De más Cuando lo pulsas El botón Más este Aparece acá En la esquina La modificación Que puedes hacerle El efecto Y para modificar Los Samplers O los Slicers En Loop Roll O los UpQ Tienes un botoncito Por acá Que te da las opciones Anteriormente Tenías que hacerlo Acá por ejemplo Quito esto De acá Y yo lo hacía Desde acá Para editarlo Un efecto Ahora lo puedes hacer Desde acá Te da la opción Acá Y te da Acá tenía que buscar Yo en la parte De acá De los De los Samplers Acá yo puedo Verlos Todos los que tengo Y si yo le Selecciono Por ejemplo Este Me lleva directamente A editarlo Está más Es más fácil De De acceder A lo que tú quieres De esta forma Igual En Por ejemplo En el En esta parte Del De Loop Cuando tú lo activas Tú puedes Modificar acá Cómo quieres que actúe Acá en el botoncito Que aparece acá Estas son las opciones Si quieres que se vaya Hacia atrás O si quieres que vaya Adelante Al pulsarlo dos veces Él avanza Va avanzando Por cuatro Igual Si lo quieres Que retroceda La actúa Retroceder Y va para atrás Vemos acá Que va retrocediendo De forma inteligente No se los No se los Sugiero en realidad Que falla mucho Y ahí están Las demás opciones Ahora Cabe mencionar Que ellos también Le han agregado El candadito Acá Coso que Anteriormente Yo tenía Que Activar Los botones Extra Para darle La función Del pitch Lock Para hacer Las subidas Y las bajadas Por ejemplo Vean Ahora si tengo La canción Acá Digamos Y le activo El candadito Este El pitch Lock Y la otra Canción Que tengo Acá Perdón Igual Suena Si la subo La del otro Lado También Sincronizada Para hacer La subida Y bajada Sirve muy bien Esto Cuando los BPM Hay una gran diferencia O te quieres cambiar De ritmo Para eso sirve El pitch Lock Yo Usualmente Lo utilizo Para eso Cuando una canción Por ahí La tienes De 120 Y la otra Te aparece Como de 150 160 Y funciona Perfectamente Ahora Tiene el botoncito El candadito Acá Acá Dice Pitch Lock Y puedes activarlo O desactivarlo De tu preferencia Ves que ahora lo muevo Y el de acá No se mueve Ok Ese es una Es un accesorio Muy importante En esta carátula Y Que más tenemos acá Creo que esto Ya lo teníamos Acá también Acá está Lo que es El pitch lock Que lo pueden activar Este es el rango Del Del pitch Este Este es el pitch Si lo quieren Está al 50% Pero si usted Lo utiliza Hace unas bajadas De esas Catastróficas De las Imposibles Puede ponerlo Al 100% Y algo así Sonará Es lo máximo Del pitch Es lo máximo ¿Verdad? Por preferencia Creo que es bueno Utilizarlo Por ahí Por 50% No creo que Quiero utilizarlo Hasta Rango No creo que personas Puedan bailar Unas canciones Tan lentas O muy rápidas Ok Así que lo dejamos Ahí Vamos a ver Que más tenemos acá Esa es la forma De audio La forma de audio Podemos observar Que tenemos acá Un botón extra Este botón Viene siendo Para los efectos Tú puedes Ponerle Cualquier Efecto A este botón Este es Un eco Puedes cambiarle A otro Por ejemplo A Pitch Vamos a jugar Con el pitch Funciona muy bien Y Igualmente Recuerden que Anteriormente Mostré Este efecto Que está acá Que es para Entrelazar Las canciones No necesitas Ponerle Ninguno De estos efectos Ni nada Durante La transición De una canción A otra Así que ya saben En el video anterior Está la función De este Que decía Este botoncito De mezcla Lo activamos Con por ejemplo Un filtro Digamos que Tengo esta canción Acá Y cuando ocurre Lo que es La transición Ocurre el efecto Mejor No se puede Una vez más Regreso Pero voy a regresar Con otro efecto Con un eco Está muy bueno Vamos con otro Reverse Está muy chévere Los efectos esos Así que ya saben Anteriormente Mostré esto En la parte inicial Y aquí está En la parte Esencial Y que más Tiene Este puede poner Efectos en diferentes Decks Voy a quitar Este El pitch Y que más Me parece que es todo En la forma De los platos Estos Vamos ahora A la forma De video Vemos que tenemos Acá lo que son Los efectos Igual que anteriormente Creo que no No va a haber Ninguna modificación Solo que en esta forma Aparece Un poquito más Extendido Lo que es La Visualización De mezcla No como en el anterior Que aparece Bien pequeño Me parece Vamos a ver Si Está demasiado pequeño A comparación De la esencial Está en un tamaño Regular Debería ser más grande Para uno poder apreciar Como se está llevando La mezcla Acá están Si Estas son las mismas Configuraciones Nos pasamos A la forma De scratch Y vemos Que los volúmenes Los han modificado Ajá Ahí está Parece que Acá Acá aparece Si Está muy bueno El scratch Se aprecia más Está en la línea Para igualar Los bombos Este Los botones De Para igualar La canción O la misma canción Está muy bueno Parece que no debe ser El Si Está muy bueno El scratch Está ahí Tiene mejor visualización Y Que más Me parece Que no hay mucho Para exigirle A esta parte Y Esta sería Ya la parte Principal ¿Verdad? Que Trae lo mismo El El Master Que sería este El volumen Master El Volumen De los audífonos Y Nada más Para grabar Grabar Archivos Si Todos da lo mismo Nada más Esos botones Teníamos Nada más Esos botones Teníamos Extra Así que Más que todo Esta parte Es para personalizar Lo que es El programa Porque próximamente Creo que En unos tres días O cuatro Máximo Voy a subir Lo que es La parte Número tres Que sería La pro Esta Que creo que Hay mucho más De que hablar En esta Así que Así que Nos vemos En el próximo Tutorial De lo que sería A Virtual DJ 2020 En la forma Pro Que sería Esta Y Si Tiene más Opciones Ya la estoy Viendo Vamos a hablar De esto En el próximo Video Así que Suscríbete Y si no Lo has hecho Recuerda Que cada Vez que Sumamos 100 Suscriptores Yo subo Un paquete De música Y Para que sea De tu agrado El paquete Deja tu comentario En los videos De que música Es la que Tú Necesitas Coleccionar Nos vemos Hasta la próxima